¡Hola de nuevo! ¡Buenos días y bienvenidos a otro Phrasal Verb Friday! Como siempre, soy Daniel de aprendemasingles.com y madridingles.net, los dos mejores sitios en todo internet para aprender inglés. Hoy tenemos tres phrasal verbs muy básicos, muy fáciles y, sobre todo, muy usados. Tienes que saberlos. Son go out, break up y, como bonus, break down. Vamos allá. Pues eso. Go out, break up y break down. Go out y break up los pongo porque son con significados relacionados. Y luego break down porque parece que tiene algo que ver con break up, pero no tiene nada que ver. Es completamente otra cosa. Vamos con el primero. Go out. Tiene un par de significados. El primero es salir a un evento social. Así que el ejemplo que tengo. He's going out to dinner with his co-workers. He's going out to dinner with his co-workers. Él está saliendo para cenar con sus compañeros de trabajo. He's going out to dinner with his co-workers. Eso sería un plan de futuro con going to, como hemos visto en la web. El otro ejemplo tengo. She's been going out with Pedro for a few years. Eso es otro significado. She's been going out with Pedro for a few years. Lleva saliendo con Pedro durante unos años. Es el segundo significado de go out, que es salir en plan romántico, en plan pareja con alguien. She's been going out with Pedro for a few years. Así que eso. Go out tiene otros significados, pero para dejarlo muy sencillo, hoy vamos a ver solo estos. Salir a una cosa, un evento social fuera de tu casa o salir románticamente con alguien. Por lo contrario, tenemos break up, que es dejar una relación, separarse. Break up. Así que tengo dos ejemplos de break up. They broke up when he moved abroad. They broke up when he moved abroad. Bueno, se dejaron cuando él se mudó al extranjero. Por supuesto que break, broke, broken es la conjugación ahí. Es un verbo irregular. Break, broke, broken. They broke up when he moved abroad. Abroad, tengo otro video, es al extranjero. Cuando se mudó al extranjero. Así que, they broke up when he moved abroad. Otro ejemplo. She met her new boyfriend the day after breaking up with her old boyfriend. Ella conoció a su nuevo novio el día después de dejarlo con su novio antiguo, su novio anterior. She met her new boyfriend the day after breaking up with her old boyfriend. Pongo the day after breaking up porque es un ejemplo de algo también muy importante. Cuando tenemos un, una preposición así, luego un verbo, el verbo siempre va en gerundio. Así que, after breaking up. After breaking up. After es la preposición. Breaking es el gerundio. Y el up porque es el phrasal verb. Pero los phrasal verbs siguen las mismas reglas que otros verbos. Se conjugan como otros verbos. Así que, break up que es dejarse terminar la relación. Por último, tenemos break down. Break down. Muchas veces los phrasal verbs, si tienes uno con up y el mismo verbo con down, significan cosas contrarias. Pero break down no tiene nada que ver con break up. Lo siento, es una excepción a eso. Break down es romperse o averiarse. Se usa mucho con coches. Se podría usar perfectamente con un autobús, por ejemplo, que se avería y no puedes usarlo. Así que, her car broke down on her way to work. Su coche se averió de camino al trabajo. Cuando estaba en su camino al trabajo. Es lo que decimos en inglés, on her way to work. Her car broke down on her way to work. También, I can't afford to fix my car if it breaks down. Eso de afford es interesante también. Es poder permitirse algo. Tener suficiente dinero para algo. No necesariamente algo, no necesariamente un lujo. Es algo que no tienes dinero para pagarlo. I can't afford to fix my car if it breaks down. Así que, break down, estropearse, no, averiarse o romperse, se usa con coches, con autobuses. Podría ser con otra máquina grande, supongo, si hablas de máquinas grandes en una fábrica, por ejemplo. Así que, esos tres phrasal verbs son muy sencillos y muy comunes. Los usamos todo el tiempo en inglés. Para mucho más, pásate por mi web madridingles.net, donde tengo la mayoría de mis artículos sobre los phrasal verbs. Déjame un like en YouTube, suscríbete a mi canal, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbete a mis lecciones por correo electrónico, también, donde estoy haciendo Phrasal Verb Friday. Nuevo artículo o vídeo sobre los phrasal verbs todos los viernes. Nada más por hoy. Espero que pases muy buen día. Hasta la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil